Buen, buen, buen día. Me dispongo a calentar agüita para prepararme un tecito con canela y limón. Es un nuevo descubrimiento, muy rico. Voy a hacer una sopita con quinoa. También otro gran descubrimiento. Me va quedando poquito gas ya, pero ese gas grande lo aseguré más que nada para el traslado de Antofagasta a Paposo, que era como el más largo, para no quedarme sin gas. En realidad ese, la otra vez también, cuando anduve allá por la Araucanía, me duró 10, fácil, 10 días, de día a 15 días. Y calentando y cocinando todos los días, dura harto. Así que ya, llegando ahora al próximo pueblo o ciudad, o no sé dónde, voy a tratar de comprar un gas chiquitito. Ese me dura la semana, casi las dos semanas. Y así puedo ir bajando el volumen de la carga que llevo en el alforja. Así que ahí puedo meter algo más. No sé qué es lo que voy a meter, pero a lo mejor, ojalá, frutita, que es lo que más he echado de menos en este tiempo. Es comer fruta. No he encontrado mucha. Así que ahí vamos a ir sumando. Así amaneció la playa, la playa de la Virgen. Ahora, a comer, y que sea un excelente día. Disculpen, pero si no encuentran magia en esto, no podemos ser amigos, ¿eh? La gracia del viaje no es tanto llegar de un punto a otro, sino que la verdadera clave está en disfrutar del camino. Ahí está toda la magia. Y eso evita que haya cansancio, evita que haya desesperación por querer llegar a un lado. Ahí está. Radica todo en el relajo. En disfrutar de cada una de las cositas. El silencio, el viento. Ahí está todo. En disfrutar de cada una de las cositas. Miren lo lejos que he llegado. Barranquilla, sí, sí. No, mentira. Es un vuelo. Está. Ah, me vuelvo a pasar. Me vuelvo a pasar. No, mentira. No, mentira. Mucha playa por estos días, una medieval para el cerro y estoy buscando un lugar adecuado para achantar la carne Cactus Aquí estoy solo, con el viento, la guitarra, el solazo Un buen café Y me puedo cantar al iba a vos toda la noche No puedo dejar la bicicleta muy cerca de los cactus Pero por acá quedó muy bien, muy bien Hola, Don Cactus Aquí vamos a quedar hoy Vamos a hacer la cortita Cosa ahí Bien, nos salgamos a la primera hora Saco a dormir, colcha, la carpa Y nada Estoy almorzado A mí veros tendo plato por otro Así que por eso estoy más que suficiente para mañana para llegar a rezar el pasto Está como 60, 70 grados Así que, pero mira Estas quedadas son buenas En medio En medio, en medio Son bonitas Son bonitas Ahora, vale que se despeje la noche Vamos a probar ahí con algunas fotografías nocturnas Otra fotografías fuiste Se nubló un montón Así que Se puede tapar mi bici Por si cae agua Está muy bien cubierta Uy, se tapó harto Un montón Un montón Buenos, buenos días Ayer tuve Un problema técnico Él se cierra de la carpa Ojalá que Ahora, ahora voy Capaz que me quede encerrado No Está más apretado Que el aire está Ya Tendré que abrirlo No tengo niña Así que Es con puros dramas con los cierres Lo iré salir ya Día Nublado nuevamente Es super temprano 20 para las 8 Osea Obviamente hay gente que se hace mucho más temprano del día Pero A oscura yo no puedo hacer mucho en bicicleta Osea igual puedo pero Prefiero hacer tol durante la mañana Desde la mañana ya con luz día Estoy con drama en el cierre Estoy con drama en el cierre En la chaqueta también Así que voy a tratar de aplicar una técnica A perder muy fuerte con el alicate del cierre Que no me se va Vamos a ver si es que logro Si le echo un poco de lubricante cadena Corre más fácil Es un invento la wea pero Vamos a ver Vamos a ver En parte de la De la fauna que me encuentro por acá Un amigo alacrán Sale de ahí para Para guardarla Oye Sale de ahí Oye Oye Vario Estaba muy echado debajo de mi Mire mi carpita No me hicieron nada No me hicieron nada Dormimos Presente la mente El día de hoy se me largo a caer un poco de agüita La ventaja es que dentro de todo mi arsenal de cosas Ando con ropa para el agua también Como es de largo tiraje hay que estar preparado para todo Así que para que no los vaya a pillar El prevenido Si es que se pega en un pique largo Un chaquetita para el agua En todo caso Es una lluvia que vamos a protesta Pero Hay que estar ahí A ver No 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 Muy bien, muchachos. Permiso. Fíganos en lo suyo. Tranquilo. Fíjate. Cachos en estas playas. Estoy llegando al sector de Huasco. Tres playas. Se llama El Camino. No sé cómo se llamará esta playa, pero... Muy linda. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.